Esta conferencia hace alusión a lo que son las residencias tanto médicas como no médicas. A partir de este año, nosotros se han incorporado dos residencias más. Este es el hospital de la provincia que más variedad tiene de residencias. Y nosotros a partir de este año vamos a tener la residencia de psiquiatría, o sea, vamos a tener un psiquiatra haciendo su residencia. Y también comienza la residencia de enfermería médico-quirúrgica acá en nuestro hospital. Éramos el único hospital de la provincia que nosotros somos el referente que no teníamos residencias de enfermería. A partir de este año ya tenemos la residencia también en enfermería, que eso hace a que, como decía el doctor, el personal de enfermería sea de mejor calidad, que es lo que nosotros necesitamos en esta institución. Nosotros tenemos muchos licenciados, tenemos enfermeros profesionales, y bueno, ahora vamos a tener enfermeros con especialidades, que eso a nosotros nos, a lo que hace referencia al hospital, la verdad que nos eleva mucho el nivel académico que tenemos, aparte de las residencias médicas. Este año tenemos dentro de las residencias médicas, para pediatría clínica nos han otorgado cinco plazas, para cirugía general nos han otorgado una plaza, para clínica médica dos plazas, para la residencia de cardiología una plaza, para gastroenterología y neonatología, que son de segundo nivel, como explicaba el doctor, tenemos una plaza en gastroenterología y una plaza en neonatología, dos plazas en tocoginecología y una plaza para psiquiatría. Dentro de las residencias no médicas tenemos una plaza para enfermería, médico-quirúrgica, una plaza para nutrición clínica y una plaza para psicología. Nosotros el día martes, como representantes del comité de docencia, vamos a viajar a Mendoza porque necesitamos más plazas, o sea, queremos ver una apertura más para que nos otorguen más plazas dentro de la distribución de la provincia. Por ejemplo, ya la idea de este año es solicitar para el próximo año la de farmacología, la residencia de farmacología y la residencia de bioquímica. Nosotros las residencias que recibimos son becadas del Ministerio de Salud de la provincia y también de Nación.